¿Qué dice usted? Que la mujer no es capaz de construir, de analizar y de luchar por la vida. Alegres por su aporte al desarrollo económico y social del país, las mujeres santacruceñas buscan el avance del protagonismo femenino imprescindible para alcanzar los objetivos del proyecto social cubano, convocado a encontrar nuevos espacios que promuevan la equidad de género. El desarrollo necesita conquistas femeninas y el tema debe ir a la par de los proyectos que apuntan a la prosperidad humana, económica y social. En Santa Cruz del Sur, como en toda la isla, el asunto es de prioridad, pues las féminas de esta región austral tienen importantes adelantos que mostrar. Los alcances de las mujeres son significativos y rompen el enfoque tradicional de que hay labores destinadas sólo para hombres. Es gratificante palpar el empoderamiento alcanzado por las santacruceñas en todas las esferas de la vida. Como fortaleza mayor, la Federación de Mujeres Cubanas ofrece protagonismo a las sureñas y actúa a favor de su respeto y de su inclusión en el modelo socialista. Las mujeres santacruceñas, las camagüeyanas y las de toda la isla son impulsoras y artífices del progreso cubano. De ellas se espera constancia y firmeza en busca del desarrollo sostenible. La celebración mundial dedicada a la mujer es oportuna entonces para invitar a nuestras compañeras a desplegar todas las reservas de eficiencia y a seguir participando en favor del bien social, donde dejan siempre una huella tierna y sensible. Marielena Javier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana